El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Colmundo, la radio que te acerca. Bienvenidos a DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. DIN Radio, el programa oficial de la institución para la hinchada más linda del mundo. DIN Radio, el programa oficial de la institución para la hinchada más linda del mundo. Presidente de la Junta Directiva, Raúl Giraldo. Director de Contenidos, Mateo Restrepo. DIN Radio, Oscar Carreño, Sebastián Mejía, Julian Johnson, Jonathan López. Les dan la bienvenida al programa más poderoso de la radio. DIN Radio. DIN, 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 DIN. Bienvenidos. Bienvenidos. DIN, 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 DIN. Soy Paisa y de Medellín. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí está DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. La hora más poderosa de la radio antioqueña. Todos los días a la una de la tarde, DIN Radio, aquí en los 1440 de Colmundo, en el AM. Este espacio con el patrocinio de Puma, Cotrafa, Surtimax, Coordinadora, Bicicletas Cliff, Acatemotos, Wplay.co, la mejor casa de apuestas deportivas del país, y Colanta. Colanta sabe más, Colanta sabe a campo. Don Jonathan Piedraíta, en el control máster de Colmundo. Se viene, se aproxima, se va acercando el clásico antioqueño. Trabajó hoy en el oriente antioqueño el poderoso de la montaña. Tenemos voces porque hoy el Deportivo Independiente Medellín atendió a la prensa de la ciudad. Bueno, don Sebastián Mejía y don Julián Johnson nos acompañarán hoy aquí en cabina, pero tenemos a don Julián en la línea telefónica, línea de 500. El saludo cordial para don Julián Johnson. Bienvenido, buenas tardes, Julián. Hola, Oscar. Saludo cordial para usted, los compañeros, los oyentes, la numerosa hincha del Deportivo Independiente Medellín. Nos acercamos ya pocos días del clásico 298 entre Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional, con todas las novedades, con toda la energía del mundo. Y cabe resaltar que a la hinchada pedirle cordura el día sábado. Vamos a alentar al equipo de principio a fin. Como sea el resultado siempre, el poderoso de la montaña los va a esperar en el Colos de la 74 con la mejor energía, el mejor entusiasmo, porque seguramente, si todos ponemos de nuestra parte jugadores, directivos, este cuerpo de comunicadores de Independiente Medellín, la hinchada, seguramente va a ser la victoria para el poderoso de la montaña, para que siga sumando y siga soñando estar en el grupo de los ochos del fútbol colombiano. Sí, señor. Hay que ponerle energía a esto. Hay que hacer una tregua por ahí en las redes sociales. Muy bonito, muy hermoso. Ser hincha del poderoso. Y en las páginas que hablan del Deportivo Independiente Medellín, en el Twitter, por ahí ve uno hinchas pidiendo una tregua, parar a las críticas, parar a los cuestionamientos, parar a la inconformidad, y que todos nos unamos en este partido tan importante y tan significativo para el hincha del Deportivo Independiente Medellín. Y me uno, me uno a ese llamado. Cada quien tiene sus razones para protestar, para reclamar. Pero me parece una bonita idea. Y la iniciativa es de algunos hinchas que han estado protestando y que han estado utilizando las redes sociales para manifestar su inconformidad por lo que pasaba con el Deportivo Independiente Medellín. Hablamos de lo deportivo. Hay otras cosas que siguen cuestionando, pero bueno, se respeta el pensamiento del hincha. Pero por ahí veo en las redes que están invitando a una tregua, a bajar las armas, a bajar los ánimos, a que todos pensemos positivos, a que volvamos a ser una sola familia, a que llenemos el estadio, a que llevemos las banderas, a que alentemos a este equipo y que lo empujemos. Es un partido importante, es el rival de patio al que siempre se le quiere ganar, y también porque el Medellín necesita el apoyo del hincha. Es importante ir a alentar, ir a apoyar, porque esos tres puntos nos empujarían, nos levantarían hacia lo más alto de la tabla, o nos llevaría a una parte importante de la tabla para soñar con esa clasificación. Entonces, invito, invito a todos los hinchas a que se unan a esta tregua. Vamos a apoyar, vamos a alentar al Deportivo Independiente Medellín. Los que no se abonaron, les recuerdo, ya están a la venta las boletas, ya las pueden encontrar en los puntos Tu Boleta. Está también la boleta digital, que es otra alternativa con un código QR. Bueno, todo está listo, todo está dispuesto, todo está servido para que vayamos el sábado a las 5 y 30 al estadio. Bueno, es un decir, la idea es que estemos mucho más temprano, para que podamos entrar sin ningún inconveniente, para que entremos en absoluta tranquilidad, para que nos acomodemos en nuestra silla, y podamos disfrutar de este clásico, el número 298 en la historia de estos dos equipos. Mi querido Julián Johnson, saludo cordial entonces, y voy a saludar a mi amigo Román Jaramillo, muy solidario él, sabiendo que iba a estar solo en esta cabina, se vino a acompañarme. Entonces, el saludo cordial para don Román Jaramillo, que siempre nos está apoyando en la parte comercial. Hoy le voy a entregar el comando de Numeraldin Radio 1440 AM, para hablar con nuestros hinchas. Don Román Jaramillo, bienvenido, ¿cómo está? Hola, mi estimado Oscar Carreño, igualmente para Jonathan Piedraíta, y para Julián Johnson, y toda la hinchada del Deportivo Independiente Medellín, muy buenas tardes. Bueno, estamos aquí unas 7 minutos, disfrutando de este gran programa por Colmundo Radio 1440 AM. Y también por Tuneín, también por Tuneín nos pueden escuchar. El saludo especial para toda la gente que nos escucha, don Wilmar Narváez en Río Negro, para darle un saludo, un abrazo. Ya que abrió la puerta de los saludos para Nicodín, Doradín, Egidio Odín, para Gualtiño Vélez, que también sé que está muy pendiente de nuestro espacio. A ver, ahí nos vamos acordando, para David Puerta, para el patrullero David Uribe, y para el patrullero Hugo Puerta. Y bueno, ahorita los recuerdo a todos. Ah, para Ramón del Hueco, que también se reporta, para Víctor Valencia. Bueno, para todos ellos, el saludo cordial. Muchas, muchas gracias por sintonizarnos y por estar acompañándonos acá, en el programa oficial del Poderoso de la Montaña. ¿Qué más le queda por decir? No, Oscar, con la mente positiva para este Clásico 298, esperar entonces una victoria en el Atanasio, 17 puntos tenemos, estamos o vamos para la fecha número 13. y bueno, ahí, con una victoria, estaríamos a puertas de entrar a los ocho, mi estimado Oscar Carreño. ¿Se une a la tregua? ¿Se va a unir a la tregua? ¿Cuál es la tregua? Lo que acabo de decir, compañero. Ponga el radio en 1440 AM. A ver, yo lo sintonizo. La tregua es que hay hinchas, que están proponiendo que le bajemos a los ánimos, a las críticas, a los cuestionamientos, a la inconformidad, y que todos unidos vayamos al estadio a alentar, como en viejas épocas, cuando éramos uno solo, cuando éramos una familia, todos éramos una familia, y alentábamos y empujábamos al equipo. No, Oscar, yo siempre he estado en esa tónica, siempre en la posición de alentar, de ver el equipo, aunque esté no en una posición muy cómoda, siempre he sido muy positivo al lado del Poderoso. Bueno, muy bien, pero la invitación es para los que estaban por ahí muy, muy, muy activos y de manera inconforme en las redes para que se unan a esta tregua. Hay la invitación, Oscar, es para que los leo en el numeral DIN Radio 1440 M. Acá los leo, entonces, en el Twitter, en el Twitter, mi estimado Oscar Carré. Bueno, por aquí apareció Lucía. Dice Lucía Aguirre Zapata, que la tengo en mi Facebook. Yo también los escucho, entonces también para Lucía, el saludo cordial, y gracias a Lucía Aguirre Zapata por sintonizarnos todos los días. Le agradecemos su amable sintonía. Entonces, dice ella, también los escucho. Bueno, don Julián Johnson, despachémonos. Tenemos tema para hoy. Vamos a empezar ya a calentar el Clásico. Vamos a empezar ya a meternos en lo que será este partido del sábado. Y usted nos trae hoy historias del Clásico Antioqueño. Sí, Oscar, efectivamente, y a los saludos se une también mi amigo Ricardo Valencia, que a través de esta persona voy a contar una anécdota. Pero venga, denme un paréntesis. Aquí también apareció de una, Claudia Canedo, la señora Eleazar. Dice, yo también los escucho, bueno, para Claudita Canedo, y aprovecho también para saludar a Claudia Valencia, que nos escucha acá todos los días y también en el estadio. Bueno, Oscar, quería hacer referencia porque muchos jóvenes me preguntan que si es verdad que en la nueva era del fútbol colombiano Atlético Nacional le ganó una estrella a Independiente Medellín. Mi respuesta es contundente. No. Les voy a explicar la dinámica. Cuando era el torneo, en todo un año que el que más realizaba puntos y con bonificación era el campeón, en la última fecha de esos cuadrangulares finales, Medellín llegaba a enfrentar el Clásico contra Nacional. Medellín ya no tenía opción matemática de ser campeón. Se está disputando en Bogotá el partido entre América y Millonarios. Millonarios ganando y Medellín empatando o ganando el Clásico Atlético Nacional, campeón Millonarios. Lo propio, si América de Cali vencía en ese entonces a Millonarios en el Campín, el América, y con un resultado a favor de empate para Independiente Medellín, el campeón era el equipo de la ciudad de Cali. Eso fue el 18 de diciembre del 94. Y puedo hablar con vos propia porque fui de los poquitos hinchas, del puño de hinchas que estuvimos en Oriental Alta, acompañando hasta el final del Independiente Medellín. Ellos ganaron con gol de Juan Pablo Ángel, pero yo recuerdo muy bien que minutos después a Medellín le anulan un gol insólito, increíble, un fuera de lugar, no sé de dónde salió con anotación de Carlos el Pipi Uribe. Esa historia se la quiero contar a ustedes los jóvenes. No se dejen amedrentar de esa historia. nacional no le ganó el título directo a Independiente Medellín. Como 10 años más tarde, el 27 de junio del 2004, en una final directa, Medellín se dio la vuelta olímpica contra Atlético Nacional, el equipo dirigido por Pedro Enrique Sarmiento Solís. Para que ustedes lo tengan en cuenta, hincha poderoso. Y en esa tarde, que yo recuerdo también, Oscar, ese Medellín salió desde el principio como una máquina. palo de John Jaime La Flecha Gómez, una que tuvo mano a mano Oscar El Pájaro Juárez, otra de Pipi Uribe un tiro libre que también pega en el palo. Ese día, ellos se encontraron con ese gol porque él se le prendió la lámpara a Juan José Pela y se puso a Juan Pablo Ángel en su momento. Pero ese partido, los pocos que estuvimos, los que fueron testigos de esta tarde, les puedo decir que Medellín no ganó primero, por esa decisión fallida del árbitro del central del compromiso y porque Medellín dilapidó muchas, pero muchas opciones de gol. Lo propio iba a pasar un año antes cuando Medellín los enfrentó, hablo de Atlético Nacional y en el minuto 37 con gol de Carlos Castro venciendo a José Fernando Castañeda, Medellín era campeón momentáneo del fútbol colombiano, lo que ya hemos dicho en muchos programas. Partido que se debió jugar conjunto a la misma hora cuando se efectuó en Barranquilla el compromiso entre Atlético Junior y América de Cali cuando, no sé, para muchos son sospechosos, no quiero caer en ese juego pero faltando un minuto de ese partido en Barranquilla gol de Osvaldo el nené Mackenzie. Entonces, para que lo tenga en cuenta hincha poderoso y algunos sacaron un cuadro que Atlético Nacional en el 54 cuando fue campeón fue porque le ganó Independiente Medellín. Señores, les recuerdo también que en el 55 y en el 57 en uno de sus campeonatos Medellín le llevaba 15 puntos al segundo y en el último partido ¿sabe quién venció? Atlético Nacional. La superioridad del Medellín era tan grande Oscar y Román que la de Mayor en ese entonces tuvo que realizar una segunda vuelta del torneo y adivinen quién fue el campeón el poderoso de la montaña el decano del fútbol colombiano para que todos ustedes sepan y entiendan que la historia es muy notoria a favor de Deportivo Independiente Medellín sobre todo en el clásico montañero mucha diferencia de victoria de ellos pero Medellín siempre que ha necesitado un resultado para finales para semifinales adivinen quién gana Deportivo Independiente Medellín Muy bien muy bien don Julián Johnson estamos con materiales titán número 2 trae voliplega fácil el promayor y el detal tenemos los mejores precios porque somos mayoristas materiales titán número 2 por el bazar de los puentes carrera 53 número 58 53 el teléfono el 448 0551 bueno como no no se han podido ganar el pase de la bolera acuario a través de los marcadores no han acertado yo creo que para este clásico si se lo van a ganar no pero lo voy a ofrecer hoy vamos a ver si se lo llevan hoy vamos a ver si se lo llevan hoy vamos a hacer una pregunta dos preguntas y me tienen que responder esas dos dos preguntas que bueno que salieran al aire respuestas y también claro vamos a el que conteste primero o en numeral din radio 1440 AM o al aire entonces vamos a ver bueno tengo dos tengo dos pases en caso de que coincidan en que coincidan en el numeral y el que está hablando en ese instante pues entonces tengo dos pases para entregar oído entonces don Julián Johnson vamos a plantear las dos preguntas tienen que responder las dos preguntas si responde una y la otra no no gana tienen que acertar en las dos respuestas don Julián Johnson cuáles son esas dos preguntas que tenemos para el día de hoy a ver si tenemos ganador del pase de la bolichera acuario para que vayan a jugar una hora incluye el alquiler de los zapatos y ya el resto corre por su cuenta don Julián Johnson bueno para que los hinchas del medallo empiecen a agitar esas neuronas la primer pregunta el clásico del año 2001 la segunda venga vuelva vuelva a iniciar porque sonó entrecortado ahí me escucha bien ahora sí bueno segunda fecha del 2001 Medellín se enfrenta de visitante para efectos de taquilla atlético nacional era el equipo de Juan José Peláez fue una tarde linda porque se gana cuatro goles por cero con anotaciones de Jorge Horacio Serna y de Carlitos Rodas pero antes de eso ocurrió un suceso venga Medellín era visitante en ese clásico señor era visitante ganó cero por cuatro entonces listo cero por cuatro el equipo dirigido por Juan José Peláez y por Atlético Nacional José Eugenio el Cheche Hernández de la primer pauta la segunda antes de esa goleada gloriosa y épica del poderoso de la montaña un penal a favor de Atlético Nacional lo cobró Osvaldo Mackenzie lo tapó un arquero poderoso el hincha poderoso tiene que responder cómo se llamó el arquero esa tarde y qué nacionalidad fue el arquero que tapó ese penalti contra Osvaldo Mackenzie y la segunda 11 de abril del año 93 recuerdo muy bien Domingo de Ramos iba perdiendo Medellín 3-1 el clásico después remontó gana 4-3 el último gol lo convirtió en un contragolpe Henry el Ferri Zambrano de esos cuatro goles hubo un hombre que convirtió dos que tuvo una dupleta y fue de los más importantes cómo se llamó ese jugador y qué nacionalidad registró en ese entonces para Deportivo Independiente Medellín ok ahí queda ahí queda quedan las dos preguntas y necesitamos dos respuestas arquero y jugador positivas una es un jugador la otra es un arquero arquero que tapa penalti y otro que anota dos goles ahí quedan las preguntas ahorita estaremos recordando de nuevo las preguntas a ver si aparece el que tenga la respuesta ¿qué se nos queda por ahí don Julián Johnson? porque me está preguntando un hincha que un clásico que me haya quedado en la memoria de este nuevo milenio por parte de Independiente Medellín le voy a decir uno ojalá ustedes hinchas se acuerden 23 de marzo del 2003 tres días después nos enfrentamos a Boca Juniors y lo vencimos con gol de David Fernando Montoya recuerdo que Medellín está en los últimos lugares y ese domingo anterior antes de enfrentar a Boca Juniors hubo clásico y Medellín ganó uno por cero una anotación de Pablo Diniz el brasilero que realmente Oscar fue espectacular le escribo la jugada patentico para que el hincha lo recuerde bien en la parte del arco norte el sector de Occidental la puntea Maler Tresor Moreno le queda entre Occidental y Norte a Pablo Diniz todo el mundo pensó que iba a buscar un centro y Medellín a pesar de que había perdido un hombre porque había sido expulsado Luis Amaranto operando una fuerte entrada contra Juan Carlos Ramírez Diniz sacó un zapatazo al ángulo izquierdo de Andrés Aldarriaga no tuvo nada que ver el arquero no hubo complicidad fue virtud de este brasilero que jugó en Independiente Medellín y que convirtió un golazo que muchos lo recuerdan y que tres días después contra Boca Juniors fue una de las figuras del partido junto con Mau Molina y claro con David Fernando Montoya que hizo ese golazo venciendo al pato Roberto Carlos Abondancieri de mi parte Oscar Román oyentes hinchas del poderoso no es más por el día de hoy los invito a que vamos al estadio con paz y que si Medellín por X o Y circunstancia se viene abajo nosotros lo vamos a hacer subir con cánticos de alegría con cánticos de emoción motivacionales para que el equipo gane un clásico porque es una frase muy trillada pero muy cierto Oscar es un partido aparte y Medellín tiene que salir a demostrar que está para cosas serias para grandes aspiraciones y este es otro escalón ganar el clásico montañero 298 en la historia del fútbol nuestro no me cuelguer gáleme dos minuticos más porque creo que hay ganador en Numeral DIN Radio 1440 AM a las preguntas que usted hizo mi querido Julian Johnson quien es el primero que respondió don Román Jaramillo bueno pero si no es ganador ya respondió Balot que dice Balot pongamos mire bueno Balot dice Paraguayo el de los dos goles Jorge Daniel Jara la furia Jara el arquero que tapó el penal el uruguayo Nicola y de donde el uruguayo Nicola entonces ahí está Paraguayo dice los dos goles Jorge Daniel Jara bueno entonces dice Jorge Daniel Jara dice bueno vamos a ver entonces si no está la respuesta correcta no haga aclaraciones si de pronto está fallando en un nombre o en un apellido simplemente están las dos respuestas correctas don Julian Johnson una no una no está correcta una no está correcta cierto bueno listo Balot no no acierta Balot entonces no vamos a decir cuál está correcta pero una después al final diremos cuál es la respuesta si no hay ganador o al ganador le vamos a decir en qué acertó una de las respuestas no está correcta cuál será la que no está correcta bueno vamos a ver más adelante gracias a Balot por participar don Julian Johnson feliz tarde feliz almuerzo que le rinda hoy en Bello un abrazo para usted Oscar para Román como siempre la numerosa hincha del poderoso y que siga en sintonía de la emisora del equipo del pueblo feliz para todos bueno don Julian Johnson muchas gracias estamos con colchones júbilo un mundo de emociones colchones júbilo base camas colchonetas almohadas lo que necesite para el descanso está allí en colchones júbilo ingrese a www.jubilo.com.com y ahí va a conocer más de nuestros productos esta es una empresa antioqueña una empresa del departamento colchones júbilo que dice numeral din radio 1440 AM muy interesante Oscar numeral din radio 1440 AM Balot nos manda bueno un dato muy importante si que dice dice Balot en el top 10 de los goleadores del 2018 a nivel mundial que esperamos para renovarle el contrato habla de Germán Ezequiel Cano Germán Ezequiel Cano y nos traslada nos manda un link para una página Babel donde hace toda la referencia de Germán Ezequiel Cano con los mismos 24 goles de Messi y uno y a uno de Cristiano Ronaldo el matador entre los 10 mejores goleadores del año en las ligas del mundo un orgullo para el hincha del medallín que uno de sus ídolos porque indiscutiblemente es uno de los ídolos poderosos esté ahí en el top 10 de los goleadores del mundo eso tiene de largo y de ancho bueno porque tenemos a un jugador importante de categoría de jerarquía en nuestro equipo pero malo porque lo pone en la mira de otros equipos porque suben sus acciones su cotización sube y no es fácil no es lo mismo negociar con un goleador del fútbol colombiano ahora negociar con uno de los goleadores del fútbol mundial eso va tomando otro tinte que mi querido Román Jaramillo ojalá todo fuera fácil en esta vida pero claro rico ojalá pudiéramos mantener a este goleador para el torneo que viene es un deleite verlo bueno tenemos oyente en línea bueno no acertó balón vamos a ver si el oyente que tenemos en línea va a acertar muy buenas tardes con quien hablamos Oscar Carreño con Joaquín Loaiza ¿cómo estás? Don Joaquín Loaiza ¿a dónde lo llama? Popular 2 Popular 2 Popular 2 Don Joaquín Loaiza ¿tiene las respuestas? si yo creo que si bueno vamos a ver la primera respuesta es el arquero y qué nacionalidad tenía o tiene este arquero y el arquero que le tapaba a Mackenzie de penalti pues yo pienso que es David González claro que si es colombiano David González colombiano y la segunda respuesta que el delantero que anotó dos goles Paraguayo Jara el nombre por favor del delantero Jorge Daniel Jara bueno listo entonces le comento que no acertó no acertó la respuesta la daría al final ok hágale pues bueno muchas gracias Joaquín por llamar y por participar Joaquín todavía está en la línea o no sí cómo queda el partido domingo lo gana Medellín 2-1 2-1 va para el estadio claro que sí hay que ir a ver a qué tribuna va vamos a oriental ahí donde están los discapacitados ah usted es el invidente claro ah sí señor usted es un oyente fiel de los programas del Medellín claro sí la visión roja sí señor venga Joaquín a usted tiene a usted cuántos son los integrantes de esta barra la visión roja estábamos yendo como 18 personas pero no vamos sino por ahí 6 o 7 personas 6 o 7 todos invidentes sí sí parciales o totales hay unos 2 o 3 que son los guías que son son semividentes y ya los otros sí somos invidentes totales bueno y y quién les y a usted hay alguien al lado que les describe la jugada ¿cierto? o que más que te escuchamos a vos me carreño ah no qué maravilla yo pensé que era que había alguien ahí que les hablaba al oído va por la derecha va por la izquierda o les describa pero si hay alguien que les está describiendo el ambiente del estadio lo que está pasando alrededor no se pueden concentrar únicamente en el relato de DIN Radio eso sí pero para eso tenemos los radiecitos entonces ahí escuchamos las jugadas como son ah porque es que alguien me ha contado que tenían a una persona al lado que les iba también ayudando les iba relatando les iba describiendo el escenario no no como te digo escuchamos pues diferentes locutores cada uno y ahí se concentra uno en las jugadas ahí ah qué bueno espero que haya sido muy descriptivo o que esté siendo descriptivo para que se ubique en la cancha claro que sí Oscar Carreño bueno don Joaquín muchas gracias y siga investigando mira a ver quién le ayuda con la investigación pero no acertó ok hágale pues bueno está bien don Joaquín Loaiza oyente fiel de los programas del Medellín vamos a ver vamos primero Román Jaramillo tenemos interacción en Numeral Din Radio 1440M sí tenemos interacción en Numeral Din Radio Luis Din dice no es que sea tregua amamos nuestro equipo y sus hermosos colores pero eso no quita que los directivos dice Delfín sea un desastre a veces con todo el respeto doy mi opinión espero lo lean pero lo invito lo invito a la tregua lo invito a la tregua él dice que que no es una tregua que es un momento muy importante y que todos debemos ir a apoyar bueno pero como escuché el término de tregua en las redes sociales pero traje a colación no es exactamente una propuesta mía me llamó la atención lo que proponían en las redes sociales que bajáramos los ánimos que le bajáramos a las críticas a los cuestionamientos y que todos otra vez nos uniéramos y que fuéramos una sola familia Humor Narconal dice Medellín debería jugar ese clásico bajo protesta créanme que nos van a meter la mano si no lo hacen bueno ok bueno ahí está la sugerencia de este oyente que lo hace a través del twitter vamos con estos mensajes don Jonathan Piedradita ya retornamos con más Din Radio Din Radio el programa oficial del deportivo independiente Medellín Din Radio Mateo y al fin ya pensaste donde vamos a estudiar claro Luisa yo ya me matriculé en serio si en enlace centro de formación puedes formarte como técnico en tan solo un año y lo mejor se puede pagar financiado directamente con la institución nos ofrecen auxiliar administrativo auxiliar en recursos humanos y auxiliar en sistemas informáticos llama al 560 3434 o visita su página web www.enlaces.edu.co anímate ya están las matrículas abiertas si quieres ponerte en forma ven ya a Custom Fitness un gimnasio funcional enfocado en el entrenamiento personalizado manejamos 25 métodos diferentes de trabajo para que cumplas más rápido tus objetivos estamos en Simón Bolívar Laureles calle 37B número 83A 33 contáctanos al WhatsApp 301-325-4383 en Instagram arroba CF Medellín o Facebook Custom Fitness Medellín Custom Fitness tu mejor opción Temati Luxury para tus mejores momentos con tu pareja innovadoras habitaciones con camas con movimiento sillas con vibración luces sonido y mucho más Temati Luxury 351-5193 y en tematiluxury.com pizzas empanadas pastas y carnes y lo de Vicente el argentino visítenos en la floresta carrera 87 con la 47 domicilios en el 448-09-44 y 416-02-80 Lote Vicente el argentino las delicias que tienes que probar Somos diferentes somos poderosos DIN Radio Muy bien continuamos con DIN Radio con el patrocinio de Puma Cotrafa Surtimax coordinadora Bicicletas Cliff ACATEMOTOS Wplay.com la mejor casa de apuestas deportivas del país y estamos también con Colanta Colanta sabe más Colanta sabe a campo ya tenemos en línea a Mateo Restrepo el jefe de prensa del Deportivo Independiente Medellín para que nos haga el informe de lo que pasó hoy con el conjunto poderoso en el Oriente Antioqueño hay dos respuestas más para participar una respuesta una respuesta a ver quien se atrevió a responder estas dos preguntas que nos dejó don Julián Johnson y la respuesta la voy a dar como me la dejó don Julián Johnson a ver dice Juan Agudelo Agudelo saludos Diego Gómez fue el arquero y es colombiano y Jorge Daniel Jara paraguayo bueno no acertó no acertó no acertó no acertó sigan investigando sigan investigando don Mateo Restrepo bienvenido muy buenas tardes como está jefe de prensa del Deportivo Independiente Medellín Oscar un saludo para usted para todos los oyentes como me recibe bien 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 aceptablemente no tenemos el mejor sonido pero se le entiende y se le oye ya llegó ya bajó del Oriente Antioqueño o bien en camino venimos en camino ya estamos cerquita fue una buena práctica también extensa obviamente la jornada en el Oriente Antioqueño pero gracias a Dios todo bien y todo listo ya Medellín está estimando detalles para lo que va a ser el partido el día de hoy bueno que pasó hoy allí en el Oriente Antioqueño en la sede rural Raúl Giraldo fue una práctica buena hoy alternaron varios ejercicios a primera hora estuvieron en el gimnasio que tiene el premio deportivo independiente Medellín en Sano Grande después ya empezaron con los trabajos de campo fue el profesor Norberto Salamanca y David Zuleta y ya después pasaron a las órdenes del profesor Octavio Zambrano muchos trabajos tácticos muchos trabajos de espacio reducido mucho trabajo en el tema de tratar bien la pelota de tener la pelota que es lo que va a ser Medellín en el partido del día sábado todavía muy prematuro para aventurarnos a dar una alineación pero creo que se sigue manteniendo el tema de que muchos de los hombres que estuvieron como titulares en el compromiso de Estunja repitan en este compromiso de Estunja que bien estuvo también la prensa antioqueña ¿no? Sí no en mucha cantidad tenemos entendido que atendían otros equipos y para alguna prensa es mucho más importante otros que nosotros pero obviamente agradecemos a los que estuvieron presentes a quienes están firmemente siempre con Independiente Medellín y que se llevaron las reacciones de hombres importantes como Germán Cano como Juan Fernando Caicedo como Larry Angulo que fue titular como el entrenador como el médico y como esta gente que obviamente dejó sus impresiones de lo que fue el partido en Estunja y de lo que va a ser el partido contra Nación Bueno entremos en materia mi querido Mateo Restrepo Sí arrancaba como les dije temprano la jornada el bus salió a las 6 y 45 de la mañana la práctica empezó a las 9 obviamente se da todo ese lapso de tiempo para que los jugadores ingresen para que los jugadores se cambien para que algunos hagan algunos trabajos de adecuación y comenzó la práctica creo que la noticia más importante antes de iniciar fue que se dio pruebas a Leonardo Castro y el hombre ya está habilitado para entrenar a la par del grupo no sé si en el tema físico esté bien para jugar el sábado pero es un hombre que se lo vio hoy haciendo trabajos a la par de sus compañeros se lo va a hacer de trabajo de fortalecimiento de fuerza y ya se lo ve bien a Leonardo Castro podría ser una de las alternativas podría ser uno de los 18 hombres que juegue contra Atlético Nacional después la reunión en el centro del campo como siempre repasando algunos temas escribiendo algunos detalles luego pasaron a lo que decíamos a la movilidad articular a los rondos a la activación después en el tema de la definición también pusieron mucho ojo también pusieron mucho énfasis y al final se terminó obviamente con el trabajo táctico con el trabajo de fútbol en espacio reducido un trabajo de fútbol en espacio reducido que le viene muy bien a hombres como Ryan Castrillón a hombres como Ever Valencia a hombres como estos que tiene Independiente Medellín que en pocas baldosas sacan mucho bueno que pinta que se empieza a visualizar mi querido Mateo tendremos novedades en la nómina se la jugará con la misma alternativa el profesor Octavio Zambrano que alcanza usted a visualizar o todavía es muy temprano todavía no podemos empezar a a ver lo que quiere el profesor para este clásico antioqueño y viene muy temprano y todavía muy apresurado como decir quiénes van a ser los 11 o quiénes van a ser incluso los 18 convocados él está muy contento con la labor que viene desarrollando Larry Angulo le gustó mucho el partido de Larry en la ciudad de Tunja y creo que sería uno de los hombres que se mantendría en el 11 Independiente Medellín que aparte de ser un hombre que le colabora en la marca es un hombre que tiene un despliegue físico importante que puede hacer por momentos la banda que puede llegar al fondo que puede ser una alternativa también en el frente de ataque y creo que eso lo ha reducido al técnico Octavio Zambrano y a sus colaboradores el tema de Larry Angulo creo que la defensa no variaría mucho también está muy contento con lo que ha hecho William Parra con Andrés Ricaurte habrá que ver todavía muy apresurado pero creo que mantendría casi unos 95 o 97% el tema Independiente Medellín la titular bueno concentremos en el tema Leonardo Castro porque viene de una para muy bueno para el profesor Octavio Zambrano que tenga herramientas de donde escoger que tenga jugadores de experiencia de recorrido para tener ahí opciones y cuadrar la nómina de convocados y la nómina con la que va a enfrentar al Atlético Nacional usted que cree mi querido Mateo Restrepo Leonardo Castro le dará le alcanzará creo que ya el jueves queda habilitado para que el profesor lo utilice en los entrenamientos le podrá dar su experiencia como periodista como hombre que siempre está al lado del equipo considera que le puede dar a este jugador recordemos que la lección de Leonardo Castro tenía para una recuperación de tres semanas que en dos semanas y media evolucionó de buena forma y es por eso que adelantaron el tema de la recuperación y se lo dio de alta el día de hoy para que el día jueves ya entrene a la par y haga fútbol y ya haga trabajos tácticos creo que si lo ve bien en las dos últimas prácticas por lo menos tendría la chance incluirlo en los 16 convocados obviamente es muy prematuro porque es el cuerpo el que reacciona a ciertas cargas yo creo que si lo ve bien si lo ve importante dentro de lo que él quiere dentro del terreno de juego podría ser una de las alternativas obviamente no lo veo de titular y no lo veo entrando muchos minutos pero Leonardo Castro es un guaje que siempre seduce es un lugar importante que si está bien lo va a incluir en los 18 convocados yo creo que si está bien si lo ve de buena forma podría tener chance de estar en los 18 elegidos bueno tendría también que analizar el tema la continuidad la para que eso debe haber quitado ritmo a Leonardo Castro tiene que pensarlo muy pero muy bien el profesor Octavio Zambrano porque uno puede quedar descrestado en el entrenamiento pero porque son tiempos más cortos menos intensidad la entrega no es la misma aunque se trata de hacer una realidad de juego pero no siempre será lo mismo y de pronto por ahí puede puede impresionar puede llamar la atención Leonardo Castro pero la hora del té a la hora de la verdad pues el rendimiento no puede ser el mejor tiene que ser con pinzas con mucho cuidado el análisis de Leonardo Castro esto para el profesor Octavio Zambrano que más se nos queda del informe de hoy don Mateo a partir del día de mañana Medellín entrenará a doble jornada una jornada será una jornada de entrenamiento y la segunda será un trabajo ya en el tema grupal un trabajo en el grupo que digamos se complementará el día venga Mateo usted está caminando siento como pasos y de nos va el sonido va y viene en un carro el carro el que va caminando bueno esperemos porque a ver si recuperamos otra vez intentemos de nuevo ahí lo escucho no le decía que entrenará a doble jornada o trabajará mejor a doble jornada la primera obviamente será en el tema del campo de juego en el tema táctico en el tema físico y la segunda será un trabajo de fortalecimiento de grupo que tendrá en estos dos días miércoles y jueves y ya el viernes retornará a entrenar una jornada para definir los elegidos de cara al compromiso de trabajo ok Din TV hoy 8 y 30 de la noche con muchas novedades fuimos a la casa de Juan Fernando Caicedo nos abrió las puertas de su hogar lo vamos a conocer mucho más a fondo a lo de que más sensibles para él que conocemos cómo fue su vida cómo llegó al fútbol profesional una nota muy linda también tendremos toda la actualización de las divisiones menores su 20 y su 17 que siguen vivos en los torneos nacionales tendremos también hinchas tendremos invitados es un programa bastante bastante bueno como para no perder bueno muchas gracias don Mateo Restrepo feliz almuerzo un abrazo y que estén muy bien ahí estaba don Mateo Restrepo el jefe de prensa del Deportivo Independiente Medellín con el informe de lo que hizo hoy el conjunto poderoso bueno siguen siguen opinando hay más respuestas en Numeral DIN Radio 1440M bueno por aquí dice Omar Julián Biafara colombiano y Jorge Daniel Jara paraguayo bueno no acertó tampoco acertó en la respuesta 234-9797 si quieren participar a través de la línea telefónica 234-9797 ya pueden llamar ya pueden darnos sus respuestas y participar por este bono por esta invitación que nos hizo llegar la bolichera Acuario una hora de juego incluye el alquiler de las zapatillas el consumo de bebidas o de horas adicionales pues ya corren por parte de los que asistan esta invitación es para 6 personas solamente para 6 personas ¿hay más respuestas? tenemos respuestas no tanto del tema que se dio a tratar ah bueno entonces ya vamos entonces allá con otras con otras respuestas porque tenemos un oyente en línea muy buenas tardes ¿con quién hablamos? Oscar buenas tardes mi hermano ¿con quién hablo? Posada ¿cómo? Hugo Posada ¿de dónde Hugo? de acá de Castilla de Castilla Hugo Posada bueno Hugo ¿tiene las respuestas? del arquero que se menciona del 2001 sí era Nicola ¿cómo se llama? es el nombre completo Carlos Daniel Nicola bueno ¿de nacionalidad? Uruguayo muy bien ¿y la segunda respuesta? referencia 93 o 94 93 dicen que un extranjero no sé hizo dos goles era el Pájaro Juárez bueno usted ¿el nombre del Pájaro Juárez? Oscar el Pájaro Juárez bueno don Hugo sí señor acertó felicitaciones ganó un aplauso hermano un aplauso para para Hugo Posada de Castilla sí señor acertó el arquero es Nicola del Uruguayo aquí lo tengo y Oscar el Pájaro Juárez es que se confunde a veces uno confunde a Jara con Juárez ¿cierto? Jara jugó en el 89 no es sí pero pero uno a veces como que se le enreda la pita bueno mi querido Hugo Posada por favor don don Jonathan le recibe el número telefónico donde yo me pueda comunicar con él por favor para acordar con Hugo la entrega del pase Hugo no me vaya a colgar porque le va a hablar Jonathan internamente para que él le tome su número telefónico yo lo llamo y nos ponemos de acuerdo de qué manera le voy a entregar esta invitación para la bolichera Acuario oiga un conceptico ahí hágale ojalá se pueda ganar el clásico la situación del medellín no está fácil o sea hay partidos asequibles pero medellín a nacional a América y al Bucaramanga tiene que sacarle los puntos sí señores son finales vale más directos que tiene si quiere clasificar porque tenemos aquí de locales con alianza petrolera imposible pues la que con el medellín uno no sabe pero pero no supone que tiene tres puntos con alianza petrolera aquí en el estadio el empate no es malo si se ganan los otros tres serían diez más 17 son 27 cada día para sacar por fuera tres punticos sí pues a mí como como me regañan en el numeral de en radio y me dicen que mediocre que no sé qué yo no sé cuánto pero a mí me parece que un partido tan importante un partido como este el empate no sería malo siempre y cuando se haga la tarea por fuera siempre y cuando le ganemos al pasto siempre y cuando como dice usted estas finales contra Bucaramanga y América también las definamos a favor y contra Jaguares y Envigado que son los partidos que nos quedan exactamente sí señores bueno mi querido Hugo ya sabe no cuelgue por favor no cuelgue gracias Oscar bueno que esté muy bien don Jonathan por favor lo atiende internamente a don Hugo que dio las respuestas sí señor dio las respuestas Carlos Nicola el uruguayo y Oscar el pájaro Juárez que anotó dos goles en ese clásico es que de los partidos duros Oscar este que viene contra el equipo del frente y contra Bucaramanga con finales está jugando bien ganable estaría contra Envigado y contra Jaguares claro que el Bucaramanga cuando el Bucaramanga tiene 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 algo y ese cuando hoy tiene muy buenos no pero no pero voy a contarle algo el Bucaramanga el Bucaramanga entusiasma a la gente la ilusiona y ya la gente empieza a celebrar se siente en la final se sienten campeones y de un momento otro se va en picada hermano se va en picada y no clasifica y no clasifica y alcanza a ilusionar a llenar los estadios y de pronto se acuerda de mí que en el partido definitivo con estadio lleno allá allá se van a dejar eliminar esa ha sido la historia del Atlético Bucaramanga bueno se fue se fue el pase se fue se fue el pase para Castilla que más decía nadie en numeral de radio 1440 AM en numeral 1440 AM los leo Balot contentos por la victoria y por el pelado castrillón sin embargo no hay que conformarnos por el por el pobre patriotas no tiene nada para mí es inexplicable que encontremos un equipo decente y los cambios de Zambrano sean para volver a poner a luna anchico y calle Omar no se puede escuchar lo que proponen no pude escuchar lo que proponen de tregua expliquen de nuevo por favor Humor Narconal dice Medellín debería jugar bueno ya este ya lo leímos nuevamente Humor Narconal dice ojo que Nacional lo quieren embutir a la fuerza en los ocho bueno dejemos ahí entonces por el momento bueno por acá tenemos otra para usted como siempre mi estimado Oscar ajá que garrotazo dice Carreño si a la tregua pero no se olvide de la crisis todavía porque un equipo como el Medellín no es para estar por fuera de los ocho ni estar haciendo cuentas por culpa de don Raúl Giraldo estamos en estas bueno está bien pero bueno está de acuerdo con la tregua los invito para que vayamos al estadio alentemos todos en una sola familia en una sola familia que se logre el triunfo que ese sea el levantar el retomar el rumbo y que todos se sientan responsables de eso porque yo sé que si vamos al estadio el Medellín gana clasifica y avanza las cosas van a mejorar y todos seríamos partícipes de ese trabajo mancomunado y el equipo los necesita hoy más que nunca el equipo lo necesita así que vamos a llenar el estadio Atanasio Girardot en los puntos tu boleta ustedes pueden adquirir las entradas recuerden que la tribuna de sur no está habilitada solamente para los visitantes habilitadas las tribunas de occidental oriental y norte para los hinchas del deportivo independiente Medellín así que la cordial invitación para que se hagan a su boleta y para que nos acompañen el sábado partido a las 5 y 30 de la tarde no he definido el horario de inicio de DIN Radio ya lo voy a acordar con Catalina por el momento vamos con estos mensajes de don Jonathan Piedraíta Mateo y al fin ya pensaste donde vamos a estudiar claro Luisa yo ya me matricule en serio si en enlace centro de formación puedes formarte como técnico en tan solo un año y lo mejor se puede pagar financiado directamente con la institución nos ofrecen auxiliar administrativo auxiliar en recursos humanos y auxiliar en sistemas informáticos llama al 560-3434 o visita su página web www.enlaces.edu.co anímate ya están las matrículas abiertas si quieres ponerte en forma ven ya a Custom Fitness un gimnasio funcional enfocado en el entrenamiento personalizado manejamos 25 métodos diferentes de trabajo para que cumplas más rápido tus objetivos estamos en Simón Bolívaro Bolívar Laureles calle 37B número 83A33 contáctanos al Whatsapp 301-325-4383 en Instagram arroba CF Medellín o Facebook Custom Fitness Medellín Custom Fitness tu mejor opción de Mati Luxury para tus mejores momentos con tu pareja innovadoras habitaciones con camas con movimiento sillas con vibración luces sonido y mucho más de Mati Luxury 409-44 y 416-0280 Lote Vicente el argentino las delicias que tienes que probar sonido de Mati Luxury no hacen es Luma porque tu hogar merece lo mejor Luma es somos diferentes somos poderosos DIN Radio muy bien continuamos con DIN Radio a nombre de materiales titán número 2 dryball y placa fácil al por mayor y al de tal tenemos los mejores precios porque somos mayoristas materiales titán número 2 por el bazar de los puentes carrera 53 número 58 53 teléfono el 448-05-51 vamos con maratón de voces invitados aquí en DIN Radio y aquí está el primer invitado con don Jonathan López escuchemos en la información oficial de DIN Radio habla Larrie Angulo pues en el medio en cualquiera de las posiciones me muevo muy bien me siento muy como ahí algunos momentos más acompañando el ataque ya más que todo en el segundo tiempo me tocó más acompañar a Parra que ya tenía muy resultado a favor igual me sentí muy como ahí y donde el profesor me quiera utilizar estoy disponible le han contado a los compañeros le han hecho sentir ha sentido en la ciudad en los hinchas lo que significa un clásico montañero si claro pues es no lo he vivido en sangre propia pero pues ya me han contado lo he visto y sé que es de mucha intensidad y que si no se puede ganar jugando se tiene que ganar metiendo y la idea es como te digo ganar ganar sea como sea y para eso estamos trabajando la semana Arry llega el equipo anímicamente reconfortado luego de ese buen triunfo mostrando buen fútbol allá en Tunja si claro con un resultado a favor la semana empieza con una nueva cara todos venimos contentos un nuevo hábitat en el entrenamiento y como te digo preparando de la mejor manera el partido el fin de semana Arry nos puede explicar de pronto el pedido del técnico para su trabajo táctico porque lo hemos visto en línea de tres por derecha en pareja un doble cinco también ayudando a Parra sabemos que puede jugar también abierto ofensivo porque lo vimos en Patriotas también que es lo que le pide el técnico también en esa parte táctica pues en los partidos que había entrado me tiró por fuera lo puedo hacer muy fácil también pero me siento más cómodo jugando en el medio en algunos pasajes del partido me dio que acompañara más el ataque en otros que acompañara más a Parra más que todo en el segundo tiempo cuando teníamos el resultado a favor como te dije y pues en cualquiera de las posiciones en el medio me siento lo puedo hacer de la mejor manera más como un volante mixto acompañando al cinco y saliendo o como un doble cinco más fijo atrás más como un volante mixto me siento más cómodo Venga Larry de pronto este partido frente nacional es diferente al de Patriotas porque el fuerte nacional son las bandas de pronto va a cambiar ese sistema ese planteamiento para enfrentar el clásico pues el profesor pues plantea el partido como él vea que se puedan dar las cosas si me necesita en el medio voy a estar si me necesita la banda también donde sea que me vaya a utilizar estoy disponible ahí pasa por la información oficial de un radio 1440M el mediocampista Larry Angulo bueno ahí estaba con Jonathan López y Larry Angulo que le fue muy bien tuvo una buena presentación creo que fue importante en la zona del mediocampo al lado de Brian Castrillón y André Rick Caurte fueron los pilares del juego del poderoso para ganar contundentemente ante el Patriotas y espero y espero y ruego y enciendo una velita para que el profesor Octavio Zambrano no vaya a dejar por fuera de la titular al pelado Brian Castrillón Dios mío señor por favor que pongan a Brian Castrillón porque hay que aceptarlo ese pelado es un buen jugador hombre lo que le hemos pedido a Elvin Mosquera lo que le hemos pedido a Perlaza que encaren que encaren lo hizo este pelado con dos partidos de profesional encaró y generó un penalti encaró e hizo expulsar a Javier López el de Santa Fe eso eso hay que hacerlo mi querido Elvis mi querido Perlaza ustedes tienen la gambeta ya lo han hecho es que ya lo han hecho lo pueden volver a hacer simplemente es que tomen la determinación y lo hagan con convencimiento mire este pelado enfrentó enfrentó a la defensa se metió al área lo tuvieron que tumbar y me gusta el pelado tiene personalidad y por eso estoy aquí rogando para que Brian Castellón no quede por fuera del clásico antioqueño se lo merece este muchacho un baluarte es un diamante que tenemos en el Deportivo Independiente Medellín Oscar y fue que se le dio la oportunidad también con la lesión que tuvo el jugador del Medellín Castro si entonces se dio la oportunidad y la aprovechó bueno vamos con esta maratón de voces y vamos a escuchar ahora al hombre que está entre los 10 goleadores del mundo entre los más efectivos contra los arcos contrarios ese Germán Ezequiel Cano aquí está invitado en DIN Radio escuchemos don Jonathan Piedradita a nuestro goleador el argentino Germán Ezequiel Cano con Jonathan López Independiente Medellín habla Germán Ezequiel Cano realmente estoy disfrutando estoy muy tranquilo acá en Medellín y bueno se me aproxima el clásico que bueno que es un partido lindo para poder jugar para poder disfrutar y para seguir también por la cinta ganadora ¿y usted en los clásicos normalmente ha marcado? sí sí he marcado pero el último clásico que jugué no me salí lesionado jugué creo que 20 25 minutos entonces no no pude no pude jugar del todo así que lo tomo como una revancha que bueno que siempre es lindo poder jugar los clásicos y obviamente con nuestra gente y esperando que nos apoyen sacamos este partido adelante y la situación de Independiente Medellín está clara los rivales no tan duros como de otros equipos en los que resta el torneo sí así es la verdad que está todo muy parejo estamos todos muy pegaditos en puntos y esperemos que podamos seguir por esta hacienda ganadora que bueno que necesitamos ese partido de confianza para poder volver de nuevo a ganar y obviamente cada vez que entremos al campo poder hacerlo de la mejor manera posible ¿cómo afrontar este clásico? porque los dos llegan con necesidad lo importante es mantener el cero en nuestro arco eso siempre lo digo sabemos que es un gran equipo un gran rival que seguramente van a salir a jugar a contra golpear al igual que nosotros y esperemos estar bien compactos trabajando esta semana en todas las líneas y no recibir goles que para nosotros los de arriba es muy importante porque sabemos que en cualquier momento la podemos meter mira Germán vemos que siempre usted siempre espera el pase de Ricaurte normalmente así ha marcado la mayoría de los goles pero frente a Patrota vimos que apareció Brian Castrillón que usted bajaba más que Caicedo le ayudó yo creo que hay que usar también variantes para este clásico sí así es Castrillón lo ha hecho muy bien obviamente que que bueno que Ricaurte siempre está pendiente de los de arriba porque en cualquier momento nos deja mano a mano y tenemos que aprovechar ahora a Castrillón que lo ha hecho muy bien contra Patriotas y esperemos que pueda seguir así de esta misma manera y nada y afianzándose en el equipo cuéntanos Germán sobre la importancia de vivir esta semana de clásico con el triunfo porque las semanas anteriores siempre llegamos al entrenamiento de la nota hablando de los errores de los partidos pasados que no se ganaba que se perdían los puntos sí obviamente que a nadie le gusta perder y más partidos que que por ahí eran ganables que ajustando una tuerca podíamos estar mucho más arriba de lo que hoy estamos en este presente pero bueno los clásicos siempre digo que son aparte que se ganan y que uno tiene que trabajar duro en la semana y poder llegar al fin de semana y trabajar todo lo que hicimos durante durante la semana y esperemos que lo podamos hacer con una victoria para que la gente también esté contenta debe ser una preocupación para Aguilar y para Enríquez tenerlo usted allá al frente pero como sortear la situación con dos hombres explicados en defensa la verdad que obviamente son defensas fuertes que que bueno que tienen mucha experiencia y que que seguramente no nos van a dejar mover a los de arriba por eso tenemos que tener bastante movilidad aprovechar los espacios tirar diagonales creo que eso va a ser el déficit de ellos porque seguramente a los centrales no les gusta salir a los costados así que hay que trabajarlo de esa manera ser inteligente y aprovechar el momento además usted tiene un socio como Juan Fernando Caicedo que ese también demuele los dos centrales y hace el trabajo sucio para abrir este espacio sí sí la verdad que Juanfer está está teniendo un buen semestre y bueno esperemos que siga así de esa misma manera jugando al equipo obviamente que que es una pieza muy importante en el once y esperemos que que bueno que podamos convertir los de arriba Germán y cada vez más cerca del récord ya son 80 goles nada más a 13 de romper a 12 de igualar y a 13 de romper el récord así es sí contento en lo personal la verdad que quedar como como una marca en la institución para mí representa mucho por todo lo que me dio Medellín y esperemos que que lo pueda lograr Germán sobre ese tema quería yo preguntarle también el tema del récord le faltan solamente 12 goles puede ser posible la renovación dele una esperanza al hincha del Deportivo Independiente Medellín sí yo siempre digo que que Medellín es mi casa que que es mi lugar favorito y estoy muy tranquilo acá disfrutando este momento y no nos podemos adelantar a las cosas que por ahí no 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 pueden pasar bueno ahí estaba Germán Ezequiel Cano nuestro invitado con don Jonathan López rápidamente dos opiniones en numeral de Radio 1440M que se nos acabó el tiempo don Román Jaramillo y muchas gracias por haber estado con nosotros aquí hincha poderoso el DIN en el clásico debe jugar un 4-3-1-2 con un recaute pisando más el área rival a jugar en bloque y no tirarse atrás Lina Sánchez en la dificultad se ve quién es el verdadero hincha vamos todos apoyemos al equipo de la mejor manera llenando el atanasio y alentando sin insultos somos hinchas de corazón manito arriba muy bien Lina a todos muchas gracias a los de numeral DIN Radio 1440M a todos los que nos oyeron también don Jonathan Piedradita le encontró un master chao mañana DIN Radio a la una DIN Radio 1440M